Aaaaah Let's go Let's go, a ver, vamos a conectarse Esto se juega con mando mejor, ¿no? Asumo ¿Funciona el mando? Ajá, ajá Ok, gente, furrojuego Let's go Ah, no iba, tío Se ve muy bonito, eso sí que lo sé, eh No, no me digas Una cosa interesante sobre el juego, Iker Déjame jugar, por favor Antes de jugar ya me estáis intentando dar chat consejos Es espectacular No sé cómo sacas una trama De... De... Un furrojuego, tío Mira los Michis Mira los Michis ¡Ay! ¡Ay! Espero que tengan movimientos cabrones Como dar guantazos así con la mano Tirar cosas de la mesa Típico de... Típico de Michis Ah, ya me voy a mover ¿Qué dices? ¡Michi! Toma Toma Está jugando con la cola Oh Métele, 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 métele Buah Bueno, ya, ¿no? Buen Michi Voy a interactuar con todos un poquito Toma Típico de gatos Típico de gatos, tío Están los gatos ahí tranquilos Y llegas tú a tocar los huevos Clásico de gatos Eh, iros a un hotel, eh Cuidado Que hay niños aquí No miréis No miréis Eh Guarros ¿Qué hago ahora? ¿Salto? Tengo siete vidas A dormir Ah, vale Ya está Ese era el tutorial, supongo Cochinos Yo habría saltado Qué bonito se ve, eh A ver, no son los gráficos mejores del mundo Pero bonito es La, eh La fotografía Alex Griller Muchas gracias por los 23 meses, tacos Tío, os agradezco un montón Ah 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 ¿Cómo podría enviarte la sorpresa? La sorpresa, no repito No es un vídeo A mi dirección Hombre, Alex Griller No podrías hacer eso Como no vengas a Málaga A darme la Este sábado Es que no puedo daros mi dirección, tío Claro Ikeron Senpai, tío Te vas a llevar un baneo Hoy no te quiero Pide luego el desveto y te lo quito Pero no quiero No te quiero aquí ya O sea, tío No sé a qué cojones ¿Queréis que venís aquí a decirme Cómo es el juego, tío? ¿Para qué me dices esa mierda? A ver No entiendo No entiendo, tío ¿Qué dijo? No juegáis No quiero decirlo porque es spoiler Es que, tío Hay que ser tocapelotas De verdad Primer mensaje Y es Haciendo un spoiler O sea, tío Hay que ser gilipollas De verdad Hay que ser gilipollas, tío Juego de gatos igual a Goti Vale Podemos jugar ahora Un poquito de libertad No hay libertad Eh, yo quiero eso Pero Ah, no puedo saltar Oh, no Me acaban de cortar Las alas Que flipas, ¿eh? ¡Ve para maullar! What? Oh, let's go Hay botón para maullar Goti Aletriar dice que es algo digital Si es algo digital Mándamelo por Discord O por... Por correo, ¿no? ¿Qué problema hay? Buenas, State Ya llevo siendo parte de los Magikarpos un buen rato Cara sonriente La he estado pasando un mes bastante mal Pero ahí va mejor la cosa Sobre todo con tus videos y directos, Luve State Muchas gracias, Sora, por esos seis meses, tacos, tío Me alegro de que lo pases mejor con los directos, tío De verdad Mira, a ver ¿Puedo subir aquí? ¡Wop! ¡Oh! Oye, yo quiero personalizar mi gato ¡Hola! Let's go Bonito ¿Podemos escalar un árbol? Ah, no Simplemente es... Ok ¿Y para qué quiero hacer esto? ¿Me afilo las uñas o algo? Ok Bonito Para Clásico de gatos, ¿no? Voy a romper estos muebles Toma, vaya pedazo de salto, ¿no? Bastante mamado Ah, mira, este botón es de correr Y Para beber agua Bueno, ya sí se murió el gato Porque yo no bebería de aquí, ¿eh? A correr ¡Wop! I'm too fast, boy ¡Vamos, que le adelantas! No me deja adelantarle, tío ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Te adelanto, pringa! Vamos a ir por donde... Mantenerá para encadenar saltos ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, vale Plataformeo bueno, gente Eso me gusta Vale, me sigo Sigo yendo Sigo yendo el primero, gente Soy el ganador Vale Por abajo, ¿no? Ah, lo manejo yo No es cinemática ¡Cómo mola cómo está hecho el gato, tío! LT para observar Ok, observamos, ganda Yo observo que tengo que ir por aquí a lo Naruto Y luego por aquí Mamadísimo No necesito que me... No necesito que el otro gato me enseñe nada Buah, se va a caer No hagas eso, Michi No hagas eso Te vas a caer No lo hagas Lo hizo Lo hizo, chat Cago Se lo estaba avisando ¡No! Larga vida, el rey La sincronice Concha tu madre Madre mía Tremenda hostia Vale ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está cojeando, tío ¡No! ¡No, hombre, no! Me pulsó el botón de movilidad ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡De siguiente vida! Voy a quitar un poquito la luz aquí Porque no veo la pantalla, tío ¿Para cuándo el gato en multiversos? Cuidado con las bacterias La verdad es que me he quedado en un charco un poco sucio, eh Fíjate Ve para allá Ah Pero ya no ¡Joder, tío! El agua en verdad no estaba sucia El agua tenía poderes, tío Me ha regenerado la pierna Easy Se ha abierto un poquito Me di mal el salto Es el logro que me han dado Y hay que ser cabrón Ciudad muerta Oh Pues sí morimos Sinceramente Me huele a que el gato está muerto De verdad Y ahora estamos en Ciudad Muerta Tío, no me gusta No tener un botón de saltar La verdad Que saltar sea Automático Me ha contestado Tremendo Me voy Ella puede correr ¿Qué pollas es? Gente, headcraft Del a hard life Me gusta que me conteste, tío ¡Hell! Ok, amigo No worries Ya voy para allá Pam, pam Vale, ¿y ahí qué hay? ¿Por qué puedo venir para aquí también? ¿Hay secretos en este juego? Ah, no Esto es para volver Vale No, no parece que haya secretos por exploración Me falta poder saltar, tío A mi placer Follow me Ok, bro Pero no pienso tirar del dedo What the fuck Igual Algo a caer ¿Puedo llenar esto de agua o algo? Como esto funciona así Nah Era demasiado, ¿no? Demasiado Me voy con el cubo este Me voy con el cubito, gente Ahora Me lo llevo ¿Sabes? Soy un gato Lo robo simplemente Nadie tiene por qué decirme nada Oh, shit Oh, shit Gente, calculado Exacto No, la clásica del gato La manita Mira la manita Mira la manita Mira la manita A tu casa Venga, a chuparla todo Oh, que mola esto, tío Es lo mejor de ser un gato Es lo mejor de ser un gato, tío Tirar cosas sin responsabilidad alguna Se rompió Ups Ups, ya lo siento Eh Ups, ya lo siento Vaya, le tenías cariño a esto Ups Se fue a la verga Uh No lo hagas No lo hagas Que no haga que Karen Venga, a chuparla Esto es típico de gatos Vale, buen salto Buen salto Ups Ups Me encontré Eh Ah Exacto Vaya, rompí algo Ya lo siento Follow me Oh, no Ah, vale Sonaba como mojado Y No, pero ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué puedo hacer esto en el juego, tío? Ya está, eh Una Alguien ha tenido que desarrollar eso Solo para que tú puedas Sentirte más furro ¿Sabes? Uy, se cayó Uy Uy Hay cosas que se van Uy Hay cosas que se van cayendo Vaya Ups Ups Ves, gente Estoy haciendo el roleplay de gato Vale Eh Por aquí, ¿no? Guap ¿Esto es una rumba? Ah, no Ah, y puedo beber Ok Ahí va Se me cayó Fíjate que error Más tonto Viste sin querer Vamos Guau Se lo llama el tiro dinámico, gente Voy a entrar aquí ¿Cómo he hecho eso, tío? Pa Le hago como con la cola, tío Que se Oh Lo mandé a Narnia, tío Ya se hace el tiro dinámico, eh Loki Muchas gracias por el reso de seis meses de acos Buenas tardes a ti también Está bien eso, gente Le sabemos al tiro dinámico Uh Ahí, igual, ¿no? Ok ¿Se puede eso? ¿Puedo ir ahí? No ¿Qué pone? Eh, será este robotín Eh, compa Hola, compañero Oh, que mal rollo me está dando esto Que va a hacer el robotín Por allí arriba Bichines Oh, oh Oh, oh Cagamos, chat Tengo que correr Corre Corre Holy shit Los headcrabs Son headcrabs de verdad Pero qué cojones Ah 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 Son headcrabs de verdad Lo dije de broma Headcrabs Holy shit El robot me trajo una trampa Qué asco como suena, tío Corre 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 Pero cuántos hay Pero cuántos hay Holy shit Ah Salta Fucking headcrabs Fucking headcrabs Uy, se cayó Exacto Respeten mi autoridad Ups Karen Se me cayeron las cosas Ya lo siento ¿Puedo ir allí o qué? Sí, ¿no? Pero igual Aquí Épico Esto se va a caer Por allí, ¿no? Muchas gracias Marder Escobar Por ese Por ese resumen Cuatro meses de acos, tío Puedo ir ahí O aquí No Aquí no Tienen pinchos, tío Ups Por la cara, chaval Voy a ir por aquí Ups Se me cayó Va Uy, uy Totalmente roleplay de gato, tío Está como aquí dentro, ¿no? O aquí No, aquí no me deja Oh Ahí Puma La maceta, ¿eh? De todos los sitios En los que podía saltar, tío Dime que lo puedo rodar Vámonos Bueno, puedo empujar desde abajo O desde dentro Oh Let's go Let's go Qué buena Buenísima esa, ¿no? ¿Por dónde vamos? Hace ruido por ahí ¿Pero qué es todo esto, tío? Por allí Ey, camarita Oh Corre Usted no aprende, ¿verdad? Usted no aprende ¿Sabéis eso de que solo los humanos Caen dos veces Se tropezan dos veces Con la misma piedra? Los humanos Y el Michi ¿Dónde voy, tío? Ah, puedo subir Ok ¿No puedo empujar ahí? Hmm ¿Puedo subir hasta ahí? No Está muy alto Ah, por aquí Por acá Por acá Vale, Michi Mamadísimo Cuidado con las maderas Que las carga el diablo Hacia allí Y hacia allá Ah, claro Que entre medias Lógico Lógico A ver, el plataformeo No está mal Para estar bloqueado El salto ¿Sabes? Pero me falta Plataformeo Como no puedo fallar No sé la decisión Detrás de eso Cuidado, amigo Va loquísimo El gato, tío Por aquí puedo pasar Claro Obviamente Cada puerta Es que en otro videojuego Significaría La has cagado What? Anda Ya estoy rompiendo cosas Como un buen gato Contrae No, no Vuelve a empiarlo Igual se iré para algo Oh No Me lo han quitado, tío Piso Gente Estamos en nuestro pisito De solteros Necesito ayuda Mala suerte Te topaste con alguien Al que le importa bien poco La verdad No jodas No puede ser Tremendo Exacto, amigo Chequilla esto Muy bueno eso ¿Qué puerta era esa? Pista Muchas pantallas Muy bonitas Ah, mira Tenía uno de estos Ah, quería tirarme En verdad Suéltalo ¡Ja! Soy un gato Gente, os lo dije Si se ha roto Mala suerte La verdad Vale Una palanca, tío ¡Toma! Están todos por aquí Aquí hay otro Lo que no sé No sé si el último Es el que me he llevado Antes O estará también Por aquí Igual puedo subir Por aquí Igual era el otro, eh Pero bueno Ahora veremos Eh, no puedo subir Ah, está ahí arriba Gente, el gato informático No existe El gato informático Enchufe y vuelve a enchufar Desenchufe y vuelve a enchufar ¿Sabes? Esa es la clave ¿Dónde estamos yendo? ¡Ojo! ¡Ojo de las 12 vencedacos, tío! ¡Qué cabrón! Gracias, hiper Por tanto, uu Y encima se me están acabando Las cosas para poner en los resups Así que un chiste ¿Cómo queda un mago Después de la cena de Navidad? Magordito capa Ok Eh, barra Van Van Godela Muchas gracias, tío Por el resup De un añaco Felicestre aniversario A ver ¿Hola? Oh, le quité la cabeza, tío Asumo que eso significa que estoy yendo bien ¿No se me caerá esto? Oh Oh, oh Se me cayó sin querer, gente ¿Qué es esto? ¡Pilas! ¿Me cago con esto, tío? Oh, shit El nuevo cuerpecito para el robot Oh, mira, claro Tiene una carita Los movimientos del gato están súper bien hechos, eh Que no lo tenga todo el rato encima el cabrón este ¡Qué bueno! Raro es que lo esté acariciando en vez de hacerle ¡Pah! ¿Sabes? Como bien saben los gatos Apuñado, estoy libre Gracias No me podía creer las imágenes en las cámaras Un gato en la ciudad muerta Yo no recuerdo cómo me llamo Parece que mi memoria está dañada Llevo mucho tiempo atrapado en la red de electrónica Sé que trabajaré Sé que trabajé para un científico que vivía aquí Por ahora me puedes llamar B12 Eso es Eh... Lo que pone en mi exterior Ok Ok, me parece justo Te llamaremos así A Diver Muchas gracias por ese Prime Bienvenidísimo a la región de los Magikarsis Twitch sigue bugueado Let's go La ciudad muerta es un lugar peligroso Pero parece que sabes apañártelas Vayámonos de aquí Sígueme Ok Te sigo Te sigo, compañero Está ahí, abre la puerta Me acuerdo muy bien Ok Déjame que te ayude Ok Ayúdame ¿Ah? Queda poca materia ven aquí Ok, ¿dónde vamos, compañero? Vas a tener que ponerte esto Sí, hombre A un gato le vas a poner tú algo What? What? No, hombre, no No, quítame esta mierda Me quitan mi libertad Socorro Mira, ni siquiera anda bien Tío Ni siquiera anda bien Quita esto Robot de los huevos Tremendo Se tumbó Está en un sitio Diseñaron esta mochila Para pequeños cuadrucos Como tú No te resulta cómoda No te preocupes Te acostumbrarás Qué hijo de puta He digitalizado la llave Y te la guardo a la mochila Pero qué superpoder, tío Vale Si alguna vez siente la curiosidad por un objeto Puedes enseñármelo a mí o qué Vámonos aquí Hoy ando normal, tío ¿Y si me quiero quedar aquí ¿Va siempre qué? A tope, vámonos Elijo un objeto Pues este no Ah, usar linterna What? What? Pero, tremenda linterna, ¿no? El gato El gato está equipadísimo, chavales Increíble No hay ceros, tío Shit ¿Y ahora qué? ¿Está el código por aquí? Uy Uy Esto es tremendo, ¿eh? I'm Pikachu Muchas gracias por ese subnivel 1 Bienvenidísimo A la religión de los Magigarps Mierda Ah, code, code, code Code 3 Más 48 Ah, no 3, 7, 48 Vale 3 más 48 Digo Qué gracia de código de mierda Bien, bien ¡Bum! Aquí llego yo Babies Oh, el cubito Fíjate en este sitio Miras el ascensor Creo que es importante Sé que tenemos que subir, ¿o qué? Porque un gato está geographic Porque un gato está Es lo más irreal de este juego Es que el gato esté Obedeciendo A cualquier persona, ¿sabes? Eso es lo más irreal En plan, en el asanto De que un gato Iba a hacer caso a alguien ¡Míralo! Tiki-tiki-tiki-tiki-tik Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki TRIMENDO El exterior Le prometí a alguien que iría allí ¿Quién? Fue inventado a partir de esta postal Nos la llevamos Ok, por la cara Sigamos Ok, vamos Recuerdo recuperado Ok Coleccionable, básicamente Estoy como volviendo Ups Traducir Zona segura Me crea bastante inseguridad Que haya un cartel que dice Zona segura, la verdad Te veo desde hace tiempo Y me hace reír mucho Espero que tengas buena tarde Muchas gracias a Pikachu Por los 100 bitardos, tío Muchas, muchas gracias Manero de que te guste Oh, Dios Que vienen Que vienen Sube, 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 sube Sube a algún sitio ¿Cómo escapo de estos? Ay, Dios Ay, Dios ¿Por qué no puedes subir ahí? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Malditos Hellcrab Sube por aquí o algo ¡Escapo a algún lado! ¿Y si les empujo con la linterna? No No ¡Caes! ¡No! No me dejas subir a ningún sitio Solo aquí Y a ningún ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡A chuparla, perros! ¡Míralos! ¡Míralos! Estúpidos plebs Que no pueden escalar ¡Damn it! Suburbios Nice ¡Eh! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Compañero? ¿No puedo correr ahora? ¡Hola! ¡Qué mal educado! ¡Ah! O sea que hay robots aquí Todos me temen, gente El sueño de cualquier gato Se ha hecho realidad Aparten de mi camino Pringados Soy Dios Temanme ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Michi, michi, michi, michi! ¿What? ¿Qué le han pasado a los ojos? ¡Hola! 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 Tu no eres un zurk No, soy michi Ok Es el primero de nuestro blog Siempre y cuando no te comas a nadie Tranquilo A ver, no prometo nada No, 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 no Hay un montón de peña Aquí ahora Ya cuando yo estaba en el suelo medio muerto Nadie me ayudó No esperéis que os tenga simpatía Me voy No quiero conocer Soy antisocial, soy un gato, tío De cómo empezar no, porque ni siquiera yo De cómo empezar no te lo podría decir ni siquiera yo Porque no me acuerdo Muchas gracias, tío, por nosotros, tío, en Pikachu Tendrás que buscarte a otra persona que haga tutorial Yo te puedo hacer un tutorial de todas las rutas ¿A quién hay que enseñar la postal a ti? Qué ridículo Bueno, todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí Bueno, excepto los forasteros Pero todos se han ido ya Excepto Momo Momo El youtuber Ahí vive Momo Vale, vamos con Momo, tío Facilito Vamos a llamarme en cualquier momento Yeah, ok Buena data A ver, vamos a hablar con Momo No No ¿Por qué no puedes subir ahí arriba? Si puedes, sí ¿Ves? Asumo que estamos yendo bien, tío Toma Uy, va Hola, compañero Son bonitos Pero quiero ver el cielo de verdad algún día Ah, que esto no es cielo Hostia, qué fuerte Estamos atrapados, gente Hostia Entiendo Está parada de chill O sea, asumo que es para bajar No quiero bajar, ¿no? Quiero subir No puedo subir más Ah, puedo entrar aquí, ¿no? Ahí va ¿Está en Momo? ¿Momo? No va a funcionar ¿Por qué no os dejé ir? Ahora estoy solo Oye, ¿qué quieres? ¿Esto sería lo que quieres ir ahí? No te molestes Es una pérdida de tiempo Solo te traerá soledad y desesperación Mis amigos también tuvieron ese sueño Pero ahora se han ido Y estoy solo Me acabaron Intenté comunicarme con ellos Pero este No sé qué Uy Maras palabras Cuidado, Momo, ¿eh? Controla el lenguaje Tras de todo No funciona Mis amigos y yo Tomamos notas De nuestras investigaciones Sobre el exterior Toma, llévate mi cuaderno Si realmente quieres salir ¿Ok? Cuaderno de Momo Uno de cuatro Tú solo no quieres saber Nada más del exterior Buena suerte ¿Ok? Como parece muy triste Echarle menos a sus amigos Voy a revisar el cuaderno Que no es, tío Podemos ir al exterior A toda costa Debemos proteger A nuestros hermanos y hermanas Debemos mantenernos alejados De zurks De los zurks Los zurks son ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a encontrar los demás cuadernos Facilito Momo, ¿dónde tienes...? Momo No sé si tendrán más cosas, tío La ciudad tiene una forma cilíntrica De unos 450 metros Tío, no puedo ¿Cómo miro hacia arriba? Aquí De diámetro Hay un nivel por encima Tampoco es muy grande esta mierda Hay un nivel por encima de nuestro La ciudad parece que tiene Un techo según mis libros Y un gran cielo azul Se esconde detrás Sí Sí, la verdad Recordar Ah, recuerdos de esos, ¿o qué? Vale A chuparla Los recuerdos me dan un poco igual Los coleccionables Me... ¿Cómo? ¿Cómo el robotín, tío? Si el robotín puede atravesar paredes Que se vaya y ya está, ¿no? El robotín tiene poderes, chat Recuerdos del Breed of the Wild ¿Cómo esto puede recordarte al Breed of the Wild? A ver, puerta Había una puerta ¿Aquí? Toma, por la cara, tío Porque a mí... Porque a mí me apetece Pim Pim Recoger part... Partitura El gato pianista Que sepas que tienes unos abs majísimos Yo ahora ya tengo que irme otro día Volveré por aquí Que les vaya bien a todos este hipo Ok, hay un Pikachu, tío Muchas gracias por todos los bitardos de hoy Si queréis hablar con más subs Que mis subs son majísimos, gente Todos los que seáis subs Que sepáis que tenéis el canal de Discord Para subs Es todo vuestro, gente Ahí podéis hacer un poquito lo que queráis Sin saltarse las normas, gente Dentro de una legalidad Yo creo que aquí no hay más cosas, ¿eh? Mira, mira Mira, mira, mira Uy, no puedo tirar eso ¡No! ¡No! ¡No se puede mover! Va mal ahora, tío Va al revés ¿Cómo? Tremendo Let's go Iba al revés, tío A ver, sigues aquí entonces Ah, no Solo estoy jodiendo una pared Ok No, no he visto nada más aquí, ¿verdad? Vale, yo creo que ahí no hay nada más Espera, había un código 4540 Por si acaso, gente Sí, yo creo que no hay nada más Acabo de tirar los libros, ¿no? Sí lo hice, gente Sí lo hice Pum Pum Aquí tienes tus libros, amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues toma Pum Venga 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 ¿Quién es el rey aquí? ¿Quién es el rey aquí? ¡Yo! ¡El gato! Ahora sí eres un gato de verdad ¡Exacto! A ver si me dice más pistas Ah, ok No sé si están aquí, tío Igual no están, ¿eh? Aquí no veo absolutamente nada Vámonos Supongo Este símbolo en la pared Coincide con el del cuaderno ¿Cuál? Ah Oh Vale, vale Vamos para allá Voy para allá YOLO Ah ¿Qué hago aquí? Es como medio Mundo abierto Pero solo medio He oído cosas, ¿eh? He oído cosas, gente ¡Hola! ¿Qué tal todos? Y estoy aquí Soy un gato, amigos Venga A su párrazo ¿Qué tal? Primero me presento Me presento Soy Michi ¿Qué es eso? ¿Ah? Ok Puede estar justo aquí En ese punto exacto Voy a pasar por aquí Ah Voy a pasar por aquí Chicleo Ah, mira Cuaderno Cuadro de cuatro Ah, vale Es el número cuatro de cuatro Pero me falta el dos de cuatro Y el tres de cuatro O algo así ¿O cómo está el tema? Todos vamos a ver los planeros Vamos a comunicarnos Con el nivel superior Antes de que el receptor falle Estar en un lugar Conocido como el centro Que El Perecer ¿Cómo? Parecer Lo controla Algún tipo de fuerzas Opresora Ok Claro, como antes Sus ojos Conozco esa mirada No vendrá con nosotros Busquemos Los otros cuadernos Ok Facilito Otra partitura Claro, no van por orden Guap Pero porque atraviesa Me voy, ¿no? ¿Dónde? Cuaderno uno Cuaderno cuatro Examinar Mostrar a tal Vale, ¿y qué hago yo Con esa información, tío? ¿Tiene que haber más aquí O cómo está el tema? Aquí no hay nada Más, ¿no? Aquí tiene pinta de solo haber uno Claro Y viene que puede subir aquí Mira cuántas cosas Hay propensas a ser tiradas De una estantería, tío Por favor Arriba a la derecha Mirando desde la ventana Pero, ¿por qué hay? Pero, ¿por qué hay? Ni siquiera se ve Está desempocado Ahí veo una ventana Ahí veo algo ¡Oh! Otro símbolo ¿Puede ser ese símbolo? Ahí hay un cubo No sé si ese cubo Me puede llevar No hay un cubo Retiren lo que he dicho Igual por ahí No, tampoco A ver ¡Compañero! ¡Abaja! Podría subir por acá Por acá Por acá Por acá Por acá No ¡No! ¿Cómo subiré esas macetas, tío? Por aquí Por acá Por acá ¿Algo es esto? No, Lola Bueno, vale Esto es un recuerdo, gente Lore que no me interesa Vale Mientras subamos Está bien Bien Bien, buen Michi ¿Dónde era, tío? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Es aquí! ¡Es aquí! Necesito algo Venga No tires eso ¡Hala! ¿Tú qué hiciste, tío? ¡Oh, no! Se fue a la verga Eso Venga Todo por los aires ¿Este es el cuaderno? Está aquí el cuaderno Banner Garen No veo nada, tío No puedo ver nada No puedo ver el diálogo Buen trabajo Otro cuaderno Este parece Que pertenece a alguien Llamado Exacto Todo el rastro Todo el rastro de vida orgánica Desaparece a la extinción De los llamados zurks Igual los zurks Son los gatos, tío Parece que coman casi cualquier cosa Que se muevan Y se reproduzcan A un ritmo Inconcebible Como si estar enterrados En esta ciudad No fuera ya Lo bastante difícil Hombre, no Mamut Muchas gracias, tío Por los dos meses Que te resumo Hombre, no No pierdas tu vida social, tío Busquemos nosotros Cuadernos, ¿o qué? Eh, no es por aquí No es por acá Es por acá Ahí va No, ¿por dónde se salía? Ah, por aquí No No, no, no Por aquí Claro que sí Por la cara ¿Pero se me ha cerrado La ventana de antes O qué ha pasado? Compañero No quiero asustarte Uy, va ¿Qué hacéis, tío? What? Así no vais a acabar En la vida, ¿eh? Hombre No estáis acumulando, tío Un segundo No puedo romper Ah, shit No me dejan No molestar Avapora Es muy torpe, ok Bueno, la cuestión Estar ahí dentro, ¿no? O aquí es donde acabo de entrar Claro, aquí es donde acabo de entrar Allí Aquel no hemos ido, ¿verdad? Vamos para allá Asumo Un mando Tócalo Tócalo Tiene que haber un montón de pistas De lo que ha pasado aquí, gente Pistas que vamos a ignorar Lo más vasto Uy, último Guap Ahí va Eh Guap Veo cuántos libros Guap Tremendo Tremendo Todo esto está aquí solo para que lo tires, tío ¿Cómo? Caja fuerte Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Vale Hola, Doc He encontrado las llaves de tu caja fuerte Tienes que tener más cuidado con ellas Oh Facilito Ok Ok Amigo Un ser humano Volumen Oh Por eso tienen partituras ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Me encantaría escucharla Vamos a tocarla, tío Mira De nada Por el recital De nada por el recital Gente Soy Soy así de Amable con los demás ¿Quieres escuchar un recital? Déjame a mí Déjame a mí Llévate el oro ese, tío Este parece que pertenece a alguien llamado Doc He cambiado un espectrómetro con una potente lámpara ultravioleta De esta forma deberíamos ser capaces de protegernos de los zurks en nuestro camino Después de que tengas que probar en condiciones reales También hay unas notas en este libro He encontrado un fallo en el diseño del transceptor Pero creo que he descubierto cómo solucionarlo Esta es la ecuación ¿Puedo ayudar a Momo a reparar? Ah, vale Vamos con Momo, tío Vamos con Momo, chavales Momo está allí, ¿no? Creo que podemos ir por acá No, aquí Ya estamos allí O sea que A ver, si yo por aquí ya he venido y todo, tío Básicamente me he saltado lo otro Brum, brum Muchas gracias por ese prime Bienvenidísimo, brum, brum A la religión de los Mayagars ¿Momo? No, aquí no estaba Momo Aquí está un cuaderno ¿Y dónde coño está Momo, tío? ¿Dónde estaba Momo? No estaba aquí No, aquí estaba esto Es verdad ¿Dónde estaba Momo, tío? ¿Dónde la luz amarilla? Oh, tío Estaba donde estábamos nosotros Allá arriba ¿Dónde está Momo? Gente Gente ¡Let's go! Uh, las botellas están como momadísimas No se rompe ni una, eh No me dejan ser un gato Tranquilo, tío ¿Pero qué haces? Vale, aquí sí, ¿no? ¿Cómo? Chequea esto Hola, gatito ¿Sigues buscando esas cosas? Exacto Mira, pum Ah, vale, perdón Mira, pum De vos Muchas gracias por ese prime Bienvenidísimo A la religión de los Mayagars Vale, este también ¿Qué es la nota? Se puede reparar el transceptor Increíble Eso significa que deberíamos Poder comunicarnos Fuera de los suburbios Ya he estado en nuestra casa Os prometo que Os encontraré Una forma De llegar a la superficie Una forma de subir Tenemos este transceptor Ok Arreglémoslo Funciona Ven conmigo Ok Vámonos Un segundo Let's go ¿Por qué hay juguetes de gatos Dentro de los lados, tío? ¿Qué pasa? Bueno, ahora iba a ver ¿Va a ver el edificio Que sobresale de los demás? Si estáis el transceptor En el más alto de esa torre Deberíamos poder comunicarnos Con toda la ciudad Mis amigos Podrían estar todavía Por ahí Ok Ok, tenemos el transceptor Gente ¿A qué edificio Es el más alto de la ciudad? Exactamente ¿Es el allí? Amarillo ¿Cómo voy a llegar ahí? Jugando al gato El gato juego, tío Es lo que hay Tenía ganas De que saliera de este Tejados Oh, no Oh, no Hay que diseñar una estrategia Gente No sé si puedo subir por ahí La verdad Voy a rezar Esquiva 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 Sube, hombre A chuparla, putos Tío, es que son totalmente Headcrabs Maldita sea Mira estos No se escalarán Y todo Les saben a los glitches Oh, no Ahora Puta madre Ok Bonito suelo La verdad No sé por qué No vive más gente En este sitio Tan alegre El juego Me haullo para atraerlos State Voy a correr Por supuesto Si los ha traído igual Los atraigo con mi aroma Nah De esto pasamos Los coleccionables Eh Me valen Vergachat Oh Oh Facilito ¿Puedo llegar ahí? No puedo llegar ahí Solo aquí Igual si salto otra vez Ah Oh, que guapo Este me encanta Este me encanta Me cago en la Me cago en la Vale Nah De chill Catito Se ha inscrito Al final El juego Vale Estamos acercándonos No Michi Hey Piratear puertas Facilito Adelante ¿Qué? ¿Qué pasa? Pringados Holy shit Están cabreados Tío Vale Yo supongo Que puedo Piratear De nuevo Corre Gato Al otro lado No Maldita sea Pringados Pringados ¿Qué pasa? Ok Ignorémosles Gente Madre mía No se lo cargarán ¿No? Mirad Ah Que asco ¿Qué es esto? Ups Buena Urgua Dios No quiero entrar ahí La verdad No me apetece Mucho Entrar ahí Si os soy sincero Qué coño Hay que ir Ahí casi seguro Corre No toques el suelo Quiero ver Me gustaría ver Antes de saltar Gracias Saltamos Nos vamos Uy Uy Gente Uy Uy Gente Qué mala pinta Tiene esta zona Oh mira No puedes ir por ahí Vaya un mici Oh Corre Corre No Corre Oh shit Guay Demasiados Exacto Venid por aquí Por aquí Oh No jodas Se ha tirado El vacío Miradme Estoy aquí Yes Venga Todos a chuparla Listos Vamos amigo Tú puedes Sáltame Sáltame Adiós Nada Facilito Chat Y ahora aquí De chill Tío Como si nada El gato Truco Wop 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 Ajá Ajá Entiendo 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 que Perseguidme Perseguidme Venid por aquí Pringas Corre Pero que haces Gato Que haces Que pojones Por que se ha quedado quieto Salta Hombre Han matado Michi Gente Me quedan 6 vidas Más No pasa nada Eh A ver Todos esos Siguen Bien muertos El cabrón No saltó Tío Gatapulta No sé por qué He mandado eso Ahora Venid aquí Bichos de mierda No 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 Quitan Quería enfocarlos Con la linterna Que sepan Que estoy aquí Dios Me ahuyo Vale ¿Y esto A dónde lo llevo yo ahora? Aquí Ooooooooh shit Corre Se han caído casi todos Venid, venid Me pregunto si puedo hacer así Y hacerlo No jodas Ven, ven, ven Espero que no me pille Cuidado, va a saltarme Eso es tremendo, no jodas Vamos a tener que huir de mi Me hago el inocente Oh no, espero que el headcrab no pueda Alcanzarme aquí, chat A ver, que es este cable Aquí van a salir Headcrab, lo tengo clarísimo Chiquilla Creo que esto va de agu... No me jodas De aguantar las leadas Ok, les enseñaremos A chuparla, tontos Sigan, sigan viniendo Sigan viniendo, sigan No jodas Esto es brutal Venid, venid Venga, todos a casita A chuparla, chuparla A chuparla, tontos No podéis con el Michi Soy el Michi Carraghelcrab Pringados Venid, venid Hacemos un rodeito Y... Hostia, no, siguen saliendo Me voy a tener que ir ¡Socorro! Vale, ya está, ya está suficiente Me voy ¡No, salta! ¡Socorro! ¡No! Me mataron Tío, me han bloqueado Y yo iba a salir Cinco vidas ¡Mierda! ¡Ay, Dios! Sí, sí Ya me ha quedado claro ¿Sabes qué quieren que haga, tío? ¿Es eso? ¿No es huir? ¿No tengo que matarlos? ¡Oh, socorro! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! Se han pegado muchos, tío Es la polla No me podéis decir Que no es la polla Vale Vamos a montar aquí ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! La cantidad de muertos, tío Me voy Vale, venimos por acá Venimos por acá ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño entro yo aquí? ¿Cómo entro yo aquí? ¡Socorro! ¡Socorro! No sé cómo entrar Un gato hablador No sé cómo entrar Por arriba, tal vez Ok, ya está Ya está Lo encontramos Encontramos la entrada ¡Oh, socorro! ¡Hay muchos! Amigos A chuparla a todos, eh Uf Otros headcrabs Un michi de verdad Nunca tiene miedo A ver, después de haber muerto dos veces Igual el michi empieza a tener Un poquito de miedo, eh A ver Cablecito Usar objeto ¿Qué objeto? Esto ¡Oh, joder! ¿Llevábamos eso encima? Se mide como dos michis, tío Vale Muy bonita cinemática En la que se encendían luces Tarexit Muchas gracias por los tiempitazos, tío No tienes que tener suerte, Tarexit Solo tienes que ver 60 minutos Y hacer los pasos que decía el comando, tío No tienes que tener nada de suerte Fíjate en la vista Es preciosa desde aquí Ahora me acuerdo La ciudad estaba distinta Al ser un refugio ¿Cómo? Ah, destinada a ser un refugio Entiendo Parecen estrellas Pero no son más que luces Que marcan el techo hermético De la ciudad La moneda construyó este camarazón Para protegerse del exterior Pero tuvo un coste Nadie puede salir El exterior era un desastre Un lugar completamente yermo Inhabitable y peligroso ¡Oh, oh! Nadie debe significar Que es seguro otra vez ¡Claro! Solo ir al exterior Era abrir la ciudad Ok Los gatos sobrevivieron, tío Vale, ahora hay que abrir la ciudad Busquemos a Momo Y ahora... Ok, vamos a... A por Momo de nuevo Ok, gente Pues creo que es un buen momento Para dejarlo Eh... Si os gusta Si os gusta Hacedmelo saber, gente A mí me está molando bastante el juego Eh... Si lo veis en YouTube Dejad un buen like Y... Y a otra cosa, chat Y a otra cosa Sí, mira Buen... Buen momento perfecto, gente Let's go Sí, no Está guapo A mí me mola Y ahora voy a ir al... Voy a ir al multiversus Para que consigáis vuestros drops ¿Ok? Mira, cruz Mira, cruz Decidle adiós al Michi, gente Díganle al... Díganle adiós al Michi Adiós ¡Adiós! Ok